¿Qué pasa con el himno? Parece que pasaron tres días hoy acá. Empezamos temprano, bueno, empezamos ayer a la noche, hoy temprano acá, y me acuerdo a la mañana cuando uno de los oradores, Claudio, decía que había un poco de mala onda, y ahora terminamos todos abrazados, arengando el himno. Guau, la verdad que me siento cansado, pero también emocionado. Emocionado porque creo que hemos logrado entre todos algo que puede ser el comienzo de mucho más. Y como nada mejor que para empezar a pensar ideas nuevas, es ir a disfrutar un buen cóctel ahora, simplemente decirles que estoy muy contento, que les agradezco a todos nuevamente a los equipos que han trabajado en esto. Les avisé a la mañana que el último panel iba a ser emocionante, y así lo fue. Y vamos a hacer más cosas por todos nosotros, por la red y por nuestro país. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.